Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en una nueva edición de mi programa. Estamos buscándole un nuevo nombre a mi programa porque se vienen cosas nuevas mientras Cami rompe la silla. Hoy vamos a tener una invitada de lujo que nos pidieron un montón, pero un montón, un montón. Y ella accedió porque todos nos queremos mucho, así que estoy muy, muy contenta. Hoy nos visita Graciela Stephanie con los ojos de muy feliz. Hola, admiradores de YouTube. Nunca dije admiradores de YouTube. Antes que nada, no te olvides, por favor, por favor, de suscribirte a mi canal. Es como un mimo que nos hace, que se suscriban. Y ayúdenme a conseguir la placa del millón. Floritubers, confío en ustedes. Ay, me apareció la foto de... ¿Vos estás grabando la pantalla? Me apareció la foto, pero ahí está. ¿Cómo estás, Flor? Bien, ni vos tanto tiempo. Mil años, mil años. Estás divina, estás divina. Y a vos también. Como si no te hubieran pasado los años. Tantos años. Y es bueno, acá te convocamos. La gente te pedía, Grace. Ay, sí, Malala. Es una cosa de locos, ¿eh? Mirá que era malicia. Me sigue sorprendiendo, ¿viste? Tener después de tantos años seguidores de un personaje. Después, bueno, se van sumando otras cosas que hice. Y me siguen pidiendo que les diga, estúpida, que... Estúpida, estúpida. Estúpida. Y ya te la boca, estúpida. Estúpida. Mirá, estúpida. No puedo creer, ¿viste? Lo que pasa es que era una mala muy espectacular, Grace. No era una mala jodida. Era una mala que era querible y que era muy graciosa. Encontraron eso para mí en el trío que armaron con Isa y con Ángeles. Y, bueno, con Bonilla ni hablar después. Que como, o sea, dentro de la maldad tenían algo que era muy divertido. La verdad que no me imaginé nunca, ¿eh? Que iba a pasar eso. Pero cuando empezó a fluir esta cosa de esta conexión, te voy a decir la verdad, no me volvió a pasar así, ¿eh? No me volvió a pasar. ¿En serio? La conexión general, porque no era solo con ellas, que era genial, después con Bonilla, con vos, con todo el elenco, sino con todo el equipo, ¿viste? El equipo de edición, Mariano de María. Una joya, el director. No, fue una energía muy grande. Por algo también me parece que traspasó un poco la pantalla y se generó todo lo que se generó. Yo me acuerdo de levantarse por a las 6, 5, y llegar a casa a las 11. Digo, ¿cómo fue esto? Y decías, qué locura. Uno de los grandes hallazgos me parece que te lo envidié desde el día 1, que fue cuando vi que te pusiste una peluca. Dije, ay, qué bien la hizo. Qué placer. Llegar a las 7 y 5 y ponerse la peluca y estar lista a 7 y 10. Qué guachada. La supe ver esa, la supe ver. Fue una estrategia. ¿Lo pensaste de vaga? ¿Lo armaste por el personaje? ¿Cuál fue la...? ¿Dónde estuviste tan inteligente? Alquilé una quinta cerca para vivir. La peluca me trajo un montón de cosas más donde se sumaron al armado del personaje, pero originalmente dije, si tengo una quinta cerca y después voy a tener baches y me tengo que ir a tirar a la pileta, ¿no me voy a poder tirar a la pileta? No, no. ¿Viste tan bien? Va a peluca. Te juro que te lo envidié todo el programa, porque yo imaginate que llegaba todos los días con el pelo chorreando, porque yo me tengo que bañar y lavar el pelo a la mañana, porque si no, no puedo revivir. Y llegaba con el pelo chorreando y era una tortura matutina todos los días, ¿entendés? Y la peluca casi que me daba indignación. Decía, ¿pero qué? ¿Cómo se avivó antes? Y después, bueno, vino el verano. Yo con el pelo empapado abajo de la pileta, arriba me quedaba fresquísima. Pará, y en algún momento te arrepentiste de la peluca que dijiste tipo calor, no sé, veamos, el lado negativo de la peluca no lo tiene. No lo tiene, no lo tiene. Para ese personaje no lo tiene. El personaje estaba divino. Después para otros no me lo veo mucho, no me gusta, es muy artificial. Claro, es que era un personaje que ocultaba muchas cosas y que era medio caricaturesco en otras cosas. Claro, claro. Espectacular. Toda la fantasía de que era pelada, todo eso fue genial. Eso fue genial, genial, genial. Que se fue armando. Tu personaje era una mala que, no sé si en un primer momento tenía que ser graciosa, era una mala que capaz iba a ser una malvada, o sea, ustedes lo transformaron y vos la agarraste y le supiste dar esa comedia, y también estuvo del otro lado que el editor supo agarrar eso, poner la música, potenciarlo. Martín supo tomarlo, Martín nuestro director. Hubo como una retroalimentación de un montón de cosas que se dan, viste, que se dieron. Una magia que tuvo que ver con la artesanía, el laburo nuestro. Y yo creo que acá se vio una artesanía con el laburo de la propuesta de todos. Y la verdad que surgió esta cosa que era mucho más divertido, y después a eso se sumaron también otras propuestas. Después el autor agarraba alguna cosa que nosotros decíamos y ya aparecían en el libro, que digo, ¡ay, pero esto lo dije yo! Y entonces nada, y viceversa, viste, de repente una cosa que te proponían que lo tomabas, y lo enriquecías, y ellos, nada, fue una gloria, fue una gloria, por eso te digo, a mí no me volvió a pasar, en televisión no me volvió a pasar nunca más. No, y tuviste ese matrimonio con Bonilla que fue espectacular. Espectacular. Como una cosa única, única, o lo de Bonilla y vos, era una cosa como, era un tipo, no sé, era desopilante. Porque aparte, sabés que era una locura que aparte nos lo permitía, nos permitía Cris, ¿no? También aparecían fantasías hasta sensuales y sexuales, el medio disfrazada de hombre, el de mujer, todo adentro, viste, nada rebotado. Sí, 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 pero estaba muy bien enmarcado, o sea, estaba al borde, pero nunca derrapaba, por eso estaba bien. Bueno, escúchame, Grace, decime. Grace, ¿qué es de tu vida hoy? Estoy muy contenta, porque han pasado un montón de cosas. Mis hijos, que amo, y están número uno en mi vida, como siempre, fueron a Los Ángeles, así que, felices todos los dos. ¿Y qué hacen? Talo hace cine, trabaja de lo que le gusta, que es cine, y Josefina como cantante. Estoy acá sola, está mi vieja, viviendo ahora conmigo, estoy dando clases de teatro, arranqué pensando, bueno, a ver, un rato vamos a dar clases, hace 40 años un rato pasó a ser, y la verdad que me encanta, y ahora hace poco empecé a estudiar coaching ontológico. Sí, me dijiste, porque ahí nos costaba encontrar un huequito para hacer este encuentro. Claro. A ver, desazname que soy bruta, yo, digamos, el coaching ontológico, ¿qué sería? Es como una herramienta para la vida de uno, pero a la vez también podés hacer algo con... Exactamente, y después tiene una técnica, competencias, que hacen que vos puedas acompañar al otro en sus necesidades de querer lograr algo que le está costando lograr, que no tienen en el día de hoy, y uno los acompaña para que puedan lograr. Me encanta, me encanta, me encanta. O sea, ¿y cuánto te falta para recibirte de esto? Me recibo de coach a fin de año. Ah, ya, ¿cuántos años son? Son dos años, y después vienen las especializaciones, que bueno, ahí voy a ir viendo hacia dónde voy. Y este es un camino que tiene que ver con la compasión para con el otro, el poder estar atento al otro, la mirada también de uno, de cambiar en mirarse en uno, que te quieran, que te miren, acompañar a los otros también en sus momentos, en sus situaciones, y estar un poco más generoso, ¿no? Estar, y desde esa generosidad también cambia muchísimo, yo eso es lo que siento, ¿no? Que me modifico muchísimo en un montón de aspectos, así que me da mucha alegría. Qué lindo, me encanta, y me encanta un poco también que levantás la bandera, entre otras cosas de lo que decís, de la autogestión, y de la autogestión, no de la autogestión del trabajo, sino la autogestión de la felicidad, que a mí es algo que me encanta decir, y también como promover un poco, a veces los que estamos un poco más expuestos, o somos más mirados por nuestro trabajo, por lo que hicimos, por lo que hacemos, por lo que sea, me parece que un poco está bueno a veces dar ese mensaje, porque capaz hay algún otro que está medio perdido en algún momento, y uno dice, lo que estoy diciendo es una boludez, o lo que estoy diciendo para mí es una obviedad, vos por ahí, con todo tu trabajo tenés el ejercicio y empiezas a naturalizar ciertas cosas que te generan un bienestar, que por ahí para otro, que está en medio de un mal maremoto, es una soga, ¿viste? Y está bueno por ahí decir, todos somos poderosísimos para poder cambiar nuestra realidad, nuestro entorno. Exactamente. Y a mí me pasó, en realidad me empezó a pasar lo del coaching a partir de que veo que en las clases yo trabajo de esa manera, ¿viste? Lo que quiero y lo que propongo es autogestión, autogestión de la felicidad, tal cual lo que vos decís, ¿viste? Más allá de que después sean actores, sean lo que fue, que puedan autogestar el camino de la felicidad individual y no a la espera de que nadie te diga quién sos vos. Que valide, bueno, te voy a hacer unas preguntas que se llaman tipo ¿esto o aquello? Es para boludear un rato, no te vayas a creer. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Viajar por todo el mundo pero no volver nunca a tu país o no salir nunca jamás de tu país? ¿Viajar por todo el mundo sin parar, ser ciudadana del mundo? Ciudadana del mundo, por supuesto. ¿Tener siempre pesadillas o ver espíritus despiertos? Ver espíritus despiertos. Ver espíritus despiertos, yo elegí la misma. ¿Poder rebobinar momentos de tu vida o poder poner la vida en pausa? Y es que viste, uno rebobina, yo quisiera no rebobinar y vivir en presente. En algún momento no está algo bueno, la parte buena, como hicimos hoy, rebobinamos, hablamos del pasado lindo. Sí, lindo. No, el pasado no tiene por qué ser melancólico, pedorro, triste, feo. Aparte te digo, con el coaching podés mejorar el pasado. Por supuesto, por supuesto que podés mejorar el pasado. Pero yo siempre digo que yo me amigué con mi papá después de muerto, imagínate. Perfecto, aparte, bueno, vos sos una chica inteligente, muy inteligente. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con esto. ¿Viajar gratis en avión o dormir gratis en hoteles? No, viajar gratis en avión. Después el hotel sale más barato que el avión, depende de dónde quieras ir. ¿Perder todo el pelo del cuerpo o tener pelo en todo el cuerpo? Uy, qué horror. ¿Todo el pelo que implica la cabeza? Sí, pero escuchame, nos ponemos una peluca. ¿Saber cuando alguien miente o poder mentir sin que nadie se dé cuenta? No, saber cuando alguien miente. ¿Ir constantemente desnudo o que todo el mundo te lea el pensamiento? No, ir en pelotas, escuchame, ni loca que me lean el pensamiento. Ir en pelotas. Este lo hicimos otra vez que también salió ir en pelotas, ¿no? Como que tenemos mucho miedo a lo que pensamos, evidentemente, ¿no? Coincido con vos, vamos todos en pelotas. Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar a la florileta, que es una invitada, nuestra amiga protagonista de las últimas entrevistas, la voy a hacer pasar. Señoras y señores, damas y caballeros, déjenle atención que aquí empieza la función, con ustedes, la marina. Nuestra rueda de la fortuna, con ella, vamos a girar de la emoción. El concursante la hará girar, y cuando deje de girar, la flecha indicará el desafío que le ha tocado, pues cada desafío concretado, el invitado será recompensado con una cantidad de puntos determinadas. Y si algún participante no quiere cumplir con la prenda que le depara el destino, habrá un salvavidas aún menos amigables. Parece que acá nadie se va a salvar del papelón. Se vienen desafíos impresionantes y premios increíbles. ¿Están listas para empezar? Escúchame, esto es así. Yo tiro... Ay, mira, pará, 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 perdóname. Paró en una, que son las siglas de mi escuela de teatro. ¿Cuál es? TAX, Taller de Actuación Graciela Estefany. ¿Podés creer? Ay, por favor, bueno, tiene que salir el TAX primero. Taller de Actuación Graciela Estefany, ya te lo pido. Te lo tiro para que arranquemos con el TAX. Y te digo que viene, ¿quién viene ganando? Primero Yeyo, segunda, ¿quién, Isabel? Ah, son los únicos dos que jugaron, mirá vos. ¿Por qué? Bueno, ¿fuerte o despacio? Fuerte. Todos dicen fuerte. Ay, no nos tocó tal... ¿Qué nos tocó? Challenge. Tenés que elegir una o dos. Dos. Son cinco desafíos corporales por tiempo. Los tenés que sacar a todos. Tenemos 30 segundos, ¿no? 90 segundos. no me aprendí todavía las reglas del programa. Listo. Preparados, ya. Toca y circula. Bien. Perfecto. Segundo. Rotar las manos en dos direcciones diferentes. Una para adelante y otra para atrás. No, 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 no. ¿Están las dos para el mismo lado o no? Esta y esta para atrás. Ahí está. Te he logrado. Perfecto. Tres. Triángulo y... Triángulo y chasquido para arriba y para abajo. Triángulo y este para arriba y para abajo al mismo tiempo. No, no, no. Voy a poner los ojos. Ah, no, no. Eso me vuelvo loca. No, no. Porque es un triángulo. No, no te estaría saliendo el triángulo con la otra mano. Bueno, paso. Separar los dedos. Qué poquito que los podés abrir. Acá estoy. Pero qué chiquito que tenés este agujero. Porque tengo... Porque tengo po... Soy poco elongada yo. Yo más que esto no puedo, ¿entendés? Mirá. Tengo los deditos pegados. Un poquito. Están pegaditos. Bueno, la otra. Desarrega la nariz. A eso no entendí nada. Este es que ahora... Y ahora tenés que dejarte los dos dedos paralelos. ¿Cómo haces? Sin levantar los dedos. Sin levantar los dedos de la nariz. ¿Así? Yo no lo puedo repetir porque me cuesta muchísimo y si lo hago es como que se nota la trama. Ay, terminó el tiempo. Bueno, va a 15 puntos. Vuelvo a tirarte la florileta. Bastante bien. Te digo que igual el de arriba y abajo es un ejercicio complicado. ¿Qué? Imitar a... ¿Cómo te llevas con las imitaciones? Malísimo. A ver, ¿a quién? Malísimo. Yo te doy... Vos podés elegir a alguien si decís mira, me sale bien no sé, Moria Kazan y si no se te ocurre ninguno yo te tiro algunos que puedes... ¿Te ocurre una? Listo, pon el tiempo. ¿Listo, preparados? Ya. Hola, ¿cómo te va? ¿Estás bien? Yo estoy muy... Es que estuve haciendo una película la semana pasada. Graciela Borges. Exactamente. Perfecto, perfecto. Espectacular. Muy bien. Ahí sí, no me salí... No me... Tenía miedo que no me saliera... Estuve... Tardé porque no me acordaba el apellido. ¿Eh? ¡Tag! Tu agencia de turismo. ¿Sabés lo que es tag? ¿Tags? Sí. ¿Lo que es? Y son los tags. El símbolo, tags para... Para... No sé. A ver, decímelo específicamente. ¿Qué es el tag? ¿Cómo estás tratando? No. No sé. ¿Tags? No, y yo no te ayudo. Yo no te estoy asistiendo porque yo siempre trato de que el otro me diga qué es el tag. Porque a mí me cuesta muchísimo explicarlo porque yo tampoco lo tengo tan claro. Entonces digo, vos sabés lo que es el tag y los otros se meten en unos jardines que no te lo puedo explicar. Claro. ¿Tags no es bandera? A esos flags. Bueno, va a que ver, olvídate. Déjalo ahí. ¿Listos? ¿Preparados? Ya. ¿Cuál es tu comida favorita? Gnocchis. ¿Un sueño? Mamá. ¿De pequeño querría ser? Una actriz. ¿Tu animal favorito? Perro. ¿Estalqueas seguido a? Mis hijos. ¿Sueño frustrado? Ser piloto de avión. ¿Fobia que tengas? Que me encierren en algún lado. ¿Canción favorita? Floricienta. ¿Algún mal hábito que tengas? Dormir hasta tarde. Última borrachera. Ayer. ¡Bien! Llegó con el tiempo. Espectacular. ¿Sabés qué? Dije, me va a decir ayer la última borrachera. Sí, claro. Hay que beber un poquito. Un poquito nos robaste con un sueño. Mamá, dijiste. O sea, ser mamá. Un sueño. Soñar con mamá. Ah, soñar con mamá. Yo pensé que un sueño tipo... Un sueño. Ah, venga. Un sueño que tuve. Un sueño que tuve de mi mamá. Ah, está muy bien. Bueno, cada uno ve la interpretación libre. Vamos a ir por el próximo. Este lo pegaste todas. O sea, hiciste todas rapidísimas. ¿Sabés lo que hizo Isabel? Que nos matuzó. Dijo todo el mismo programa. Programa preferido. Personaje preferido. Ay, imitar de vuelta no. ¿Esta ruleta está toñada? ¿O la ponemos? Se puede hacer dos veces. Ah, ¿se puede hacer dos veces? ¿Tenés otra para imitar? ¿Alguien que sepas? No, a ver, decime vos ahora. Te doy opciones. Moria, Susana, Polino, Simpson, Tinelli, Cacho Castaña. Bueno, voy a ser Tinelli. Nos vemos, buenas noches, Argentina. Que ahora terminó el programa. Ya fue muy cortito el día de hoy. Así que les digo, chau, chau, chau. Muy bien, bravo. Aprobado, aprobó, aprobó Tinelli. Buenas noches, Argentina. Dijo, o sea, no vio nunca en su vida el programa. Bueno, vamos con la que sigue. Guerra a la Negra, ¿no? Guerra a la Negra. Ahí está, guerra. Bueno, eso no es guerra, eso es ar del celular. No, esto es ar del celular. Este es el peor que te podría pasar, pero es el que más puntos vas a ganar. Va a peligrar tu integridad por un ratito, nada más. Vos la vas a poder defender, igual. Tienes que agarrar el celular y armar tipo un grupito de WhatsApp. ¿Ahora? Sí, es como algo como inmediato. Ella se fue a buscar el celular, ella. Porque es así, ella es... Qué divino ese ventanal que tenés ahí. Viste lo que es, es mi cuarto y dónde está el celular. Ah, el boludo de celular estoy hablando. Por eso. Algún toque, salgo un toque y armo, ¿qué querés? ¿Que armo un grupito de qué? A ver, decí. Tenés que armar un grupito y tenés que meter a un familiar, puede ser a uno de tus hijos, algún alumno o alguna mami del colegio, alguien que no tengas tanta confianza y que diga, Graciela está para internar. Y algún famoso que tengas en tu lista. Ponerle Navidad. Bueno, a ver si me lo logro. A ver. Y tenés que decirles como tipo algo, como si fuera como mandar un audio y que digas, hola chicos, bueno, sé que con un poco de tiempo, capaz les parece un poco raro, pero armé este grupito para que nos organicemos, me parece que tenemos energías parecidas como para poder festejar la Navidad en conjunto. ¿A qué familiar vas a elegir? A mi hija. ¿Famoso o quién los vas a poner? Maica Migorena. Ay, me muero, por favor. Hola a todos. Vamos a poner todes, pensando en estas próximas Navidad. Próximas. Navidad los quisiera sumar a mi gran festejo, sabiendo que ustedes tienen una hermosa energía. ¿Ves? Ahí está. Se me contesta alguien. ¿A quién pusiste? Maica Migorena, tu hija. ¿Y a quién más metiste? ¿No metiste a nadie más? Y después sí, puse un alumno. Perfecto, buenísimo. ¿Vos querés que haga un screenshot ahora de lo que mandé? ¿O querés que...? Dale, sí, hacelo ahora, sí, después cuando te responden. Espero saber hacer un screenshot con este coso. Esperá. Ay, se fue. Espero hacer un screenshot. Desapareció. Espero poder hacer un screenshot. Apagó todo, prendió fuego. Porque apagué todo. Mirá, ya lo voy a aprender a manejar este aparato. ¿Para qué me parece que me contestaron? Esperá. A ver si alguien apareció, ¿eh? Esperá. Hola, me encanta. Me contesta mi alumno. Claro. ¿Tu alumno te dijo que sí? Ay, mi vida. Ahora lo voy a tener que invitar a mi vida. Tenemos que festejar la vida con él. Escuchame, te sumo, ¿eh? Bueno, esperemos. Dejemos lo que fluya. Si no, voy a mandar el mensaje. Tal cual. Tal cual. Seguimos con otros. En algún momento alguien nos va a contestar. Tenemos ahora un Flory Challenge. Que yo no me lo sé. Esto me lo pasan en el momento para que yo no pueda hacer trampa. Acá en general yo pierdo porque tengo muy mala memoria. ¿Vos cómo venís de memoria? Horrible, horrible. Horrible. Capaz que tengo una posibilidad. Porque siempre me pasan el trapo. Yo no me acuerdo nada. Ni las historias, ni los personajes, ni los apellidos, ni qué pasó, ni si a dónde fuimos. Ah, bueno. Somos dos. Bueno, ella nos va a tirar una pregunta. Y la que más rápido responde es la que gana. Y nos ganamos el punto. La respuesta tiene seis palabras. La respuesta tiene seis palabras. ¿Cuál era el nombre completo de Malala? Malala. Malala Torres Oviedo de Santillán. Malala Torres Oviedo de Santillán. Viuda de Santillán. Punto para ella. A ver, la que sigue. ¿Con quién se llevaba muy mal que no vivía dentro de la mansión Princess Wilder? Malala. ¿Con Lorenzo? No, bueno. Con la peluquera. Con la borda peluquera. Tiene que decir el nombre. Me sale Malala, no. Titina. Titina, me cago. Bueno, pero lo dijo ella. Yo dije, Lorenzo, cualquier cosa. Entre las dos no hacemos uno. La verdad bastante ch*** las dos. Una lástima todo esto que está pasando. Bueno, pero entre las dos hacemos algo. Era una pobreza medio puntito. Nos vamos a ver. Bueno, a ver otra. ¿Alguna que respondamos con dignidad? Por favor. ¿Cómo haces Flor para darse cuenta que era la hija de Santillán? Por una mancha de nacimiento. Lo dije. Ella también lo dijo. La mancha junta. Yo creo que empecé primero a responder. No, medio punto. Medio para cada una. Una mancha de nacimiento, sí. Yo dije una mancha en la frente. Y yo hice así. Yo hice así. O sea, esto es muchísimo para mí. Ay, volví a cortar. No, no. Estoy viendo la respuesta de mi hija. Mi hija me pone. Habrá pensado que estoy mal. Habrá dicho. Pobre mujer. Dijo. ¿Qué le pasa a mamá? ¿Esta es difícil? Sí. ¿Cuál fue el evento que hizo que Titina y Marala se pelearan? Era un evento del pasado. ¿Del pasado de la historia? Sí. ¿Del pasado de la historia? Ah, el amor por el novio que compartían. Sí. Sí. El amor por el... ¿Que era mi papá? No. No. A vos me ganás. Pará. Entonces, ese punto es de... ¿Hay uno más? Ganó el challenge. Ganaste el challenge. ¿O sea cuánto da? ¿Y querés hacer un salvavidas? ¿Y si querés hacer un salvavidas? ¿Cómo es un salvavidas? El salvavidas tomás 40 puntos más. ¿Esto es posible o no es posible? No pestañeces por 30 segundos. Es un montón. Ah, eso sí me sale. ¿30 segundos? Tiempo. El aire. Ya. Ya pestañeaste. Ya. Ya. Jamás. Cuando arrancamos pestañeaste. Jamás en la vida. Miré para abajo. Te miré a vos. Digo, ¿qué hago? ¿La miro a Elia o miro a la cámara? Ahora miro a la cámara. Pero perfecto. Cuando miré para abajo para ver si te miraba a vos, nunca jamás pestañeé. Solo miré para abajo. Te quedan 10 segundos. Ahora sí. Es un montón. 9. 5. ¿Cómo haces? Nada. Como estoy medio ciega que no veo nada, no me doy cuenta. Listo. A ver si yo puedo. 30 segundos es un montón. Yo no voy a poder. Muy bien, Grace, lo ganaste. Para, sumar los 30 puntos ya. ¿Pestañeé ya dos veces o no? ¿Ya pestañeé? No. Lo estás sosteniendo. Muy bien. Siento que estoy pestañeando. No, no estás pestañeando. No puedo más. Ay, no puedo más. ¿Cómo no podés más? Voy a llorar. Porque tenés que aflojar la cara. Hay que estar con la cara. Bueno, escúchame, Grace. Es un placer haber charlado con vos. Me encantaría. Igual creo que un poquito ya lo hicimos de antemano sin casi darnos cuenta, porque la charla fue como por ese lado. Pero me encantaría desde tu lugar, que a toda la gente que nos está viendo, a todos los que son, es mucha gente joven, es mucha gente que en su momento vio el programa, gente que se suma ahora, hijos de gente que lo vio. Desde vos, desde tu lugar, desde tus zapatos, hoy por hoy con tu experiencia, con tu camino recorrido, con esta valija llena de herramientas que estás incorporando en tu vida. ¿Qué le dirías a la gente que te está mirando hoy? ¿Qué mensaje darías? Sea el que sea. A ver, voy a decir algo que me gusta a mí decir mucho, que es una frase con la cual tendrían que levantarse todas las mañanas, que es, veo con amor y júbilo, me estoy creando una vida que me encanta mirar. Esa frase, anótenla, y todas las mañanas cuando se levantan, díganlo. Sobre todo, si quieren, más cortita, me estoy creando una vida que me encanta mirar. Que me encanta mirar, vivirlo, me encanta. Me estoy creando una vida que me encanta mirar, nos lo quedamos a ese. A ese te digo que nos ponemos atrás en la pizarreta. Me encantó charlar con vos, me encantó saber de vos, volver a revivir anécdotas del pasado, y sobre todo compartir un momento, un ida y vuelta. Sí, hermoso, hermoso fue ir a verte al teatro cuando fui a verte, que la verdad lloré como loca, que vos me mirabas como si yo estuviera loca, y la verdad no me dio una gran emoción verte arriba del escenario, reencontrarte, y ahora reencontrarte de esta manera, y saber que uno sigue teniendo el vínculo, aunque no se vea seguido, es muy hermoso. Así que bueno, me encantó. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, vamos a compartir la florileta, muchísimas gracias por estar ahí, por sumarte. ¿La pasaste bien? Bueno, la pasé re bien. Te agradezco un montón, un montón, un montón. Te mando un beso gigante, Grace, muchas gracias. Beso enorme para vos también, y para la que está ahí atrás. ¿Cómo se llama la que está ahí atrás? Cami. Camila. Camila. Vení, acércate, Camila. Besos, Camila. Camila es lo más, hace todo. Hace todo, 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 multitaje. Hola. Hola, Camila, chao. Me encantó, eh, me encantó también conocerte a vos. Y bueno, nos vemos pronto. Estamos ahí, nos estamos cruzando. Un beso, Grace. Gracias. Éxito. Chau. ¡Gracias!